¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué esperan de la justicia el próximo 28? Esperamos que se le canten 30 años a ese asesino. Que queremos justicia, queremos esos 30 años, ni más ni menos, 30 años queremos de justicia, que no fue un animal que mató, que fue un ser humano. Queremos justicia porque ya está bueno, ya está bueno para que ese caso ya le canten los 30 años.